¿Ya tienes lo que te vas a poner? Sí, ya de hecho me voy. ¿Cómo? ¿La vas a llevar a la boda? Pero pues si ya te invitaron, ya no te puedo desinvitar. Ay, mija, Fernanda, ¿me ayudas a mover el carro? Es que voy a salir. Me llamo Carolina, señora. Ay, perdón. Bueno, Cristina, ¿me ayudas o no? Ahí está el licuado para que se lo tomen, por favor. ¿Y eso qué trae o qué? Es un Energy Plus que viene el programa matutino de la tele que trae ajo, jengibre, valentina y un toque de sal. No, muchas gracias, ya estoy bien. ¿No te lo vas a tomar? Bueno, yo porque la exnovia de Mario era bien fitness y ella se tomaba todos los licuados que yo le daba, toditos. Pero yo ya vi, mija, que pues tú no eres tan feta. Bueno, le acepto un vasito. Y yo ya ando bien emocionada por la boda y hasta me llegó mi vestido. No, manche, ¿y tú ya tienes lo que te vas a poner? Sí, ya de hecho me... ¿Cómo? ¿La vas a llevar a la boda? No, 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 no hay problema. La cosa es que yo pensé que iba a ser un evento meramente familiar, ¿verdad? Pero pues si ya te invitaron, ya no te puedo desinvitar. No, sí estás invitada, ¿eh? Ay, no es cierto, mija, es broma. Ay, mija, Fernanda, ¿me ayudas a mover el carro? Es que voy a salir. Me llamo Carolina, señora. Ay, perdón. Bueno, Cristina, ¿me ayudas o no? Que se llama Carolina, ma, Carolina. Ay, pues es que, perdóname, con tanta chamaca que metes a la casa, pues ya, se me pierden los nombres. No, hombre, estuvo súper rico, ma, gracias. Es que yo de verdad te preparo las cosas con mucho amor, no como otras personas que cocinan nomás por cocinar o que ni siquiera estaban en cocinar. Mamá, no, no diga eso. Yo no sé qué haría si a mi hijo le empiezan a dar maruchan un día. No, pues no se preocupe, pues también está Uber Eats, está hecho recetas en Pinterest. ¡Qué bárbara, mija! Si yo a tu edad de hoy irá, yo ya hacía tortillas a mano, yo ya ordeñaba las vacas, pero bueno, cada quien. Ay, no, qué calor, de verdad. ¿Qué están haciendo en mi cocina? Ay, señora, estamos preparando unos clematitos para el calorcito, así, rico. Ay, jole, mija, no, de verdad, yo te agradezco, pero yo dudo que tú tepas cuál es el proceso de un buen clemato y su formato. No, pues es fácil, o sea, es fácil, es fácil. Nada más ese juguito aquí de tomate, limoncito, espachada así como con tamarindo, también está bien rico, se lo recomiendo. Sí, pero no, se ve que no sabes. Sí, así sé. Sí sé, llevo ya mucho tiempo. De hecho, teníamos un local de Klamatos, un papá del dios del Klamatos. Sí, tenemos como dos años que estoy trabajando ahí. ¡Que no! Sí sé. ¡Que no! ¡Que sí sé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!